¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Así es amigos, como ya lo puedo ver en el último, es un video súper especial, ya que vamos a abrir una figura muy asombrosa. Y no es para menos, ya que es un personaje que seguro marcó la infancia del mito, pero... Me refiero nada más ni nada menos que a la película de Spider-Man. Y aprovechando el hype que se vive por la nueva película de Spider-Man que se empezó por Tom Bola. Y todo el rollo de que supuestamente no mostraron cómo me pueden ver, será real o no. Así que me dije a mí mismo, qué mejor oportunidad, qué mejor, mejor para tener esta figura y aprender con todos ustedes. Y aquí la tienen todavía con un poco de trabajo, con un poco de trabajo y la historia es que me acaba de llegar a hacer las tres días después del pasado. Y la verdad es que ya he visto esta figura en su preventa hace varios meses, pero al intentar en varias ocasiones tratar de hacerme una preventa, todos me decían que ya estaba debozada, la vez que le iban a hacer. Y con la seguridad de la figura y hasta hace poco que la volví a ver ya que el video creo que la vi. Veamos los convoxings de esta figura, porque creo que es el presidente de la misma de esta semana. Dije, ¿por qué no probar suerte? Y ya en un grupo de compra y venta de figuras, perdón, usted. Y un día bien tiene la preventa de esta figura. Y para alguien sorpresa, vaya, un súper senador de ahí. Y pues, por supuesto, se me eché la gran oportunidad. Ya voy a decir que es una figura que no cuenta con licencia, pero no por eso quiere decir que no vaya a estar a tocar el video. Tiene detalles que a lo largo del video vamos a ir estudiando, así que comencemos con el video. Punto muy importante que quiero tocar en el video. Bueno, es que en tribunas de la versión de Sobis, con diferencia de Sanabonoté, son escrituras en dos, que son complicadas por las propuestas de la versión de la figura, y otras, me refiero a Montroy, son escrituras en dos, como les comenté, es una de tres, es un traje rojo, y el otro es un traje negro, o es un traje negro, ambas, una de las retículas de la versión de Sobis. Estuve investigando un poco, y la verdad, están muy geniales, no hay nada que pedir a ellos, pero al igual, también sí que varios, varias personas que tienen estas figuras, se quejaban de las oposiciones, de los gastos de tráqueos, materiales, etc. Esperemos que esta figurita supere a otras expectativas, que nos deje con la boca abierta. Bueno, vamos a comenzar por usar el plástico. No se creen, ya la he sacado de su caja protectora, y quiero decirles que la caja se ve sumamente genial. Chequen, el pedazo de caja, muy sencilla, pero muy a lo de Spider-Man, donde estoy, se rejó con esta figura, aquí es como el New Verlies, acaba básicamente de salir a hacer las terminadas. Noto, y si yo, adorado el caso, es que como... las telarañas de este lado los colores de la parte de atrás también con este arte tipo telarañas aquí vemos un aviso que es un coleccionable para otros no es un juguete recomendado para gente de 15 años para arriba aquí hay una vecina aquí hay algunos otros avijos en China vamos a comenzar a abrirla premio Nobel Otto, premio Nobel y seremos ricos vamos a comenzar aquí hay un plástico este plástico aquí hay un plástico y quiero la de arriba hacia arriba vemos la parte de abajo de la caja miren como sigue siendo como en la textura del traje de Toby otra vez básicamente la caja de arriba vamos a comenzar a encontrar el sello el sello protector listo termino completamente están listos para ver la figura estoy muy emocionado no puedo creer que por si tiene una figura de Bayamania en el caudillo vamos a comenzar a ver la figura uno dos tres allá para esta obra es como una gran buena de esta de Bayamania de Nueva York este es muy bonito plástico duro vamos a comenzar en esta mesa y ahora si vamos a ver la figura por fin a la cuenta tres una dos tres wow se que nada más el pedazo de Spiderman de figura que tengo ahora en mis manos está sumamente genial no viene con muchos accesorios pero creo que es lo suficiente para hacer una gran figura que no se me quede nada por aquí creo que hay veces en la zona está bien o que la voy a pensar por aquí miren quiero la caja de este lado miren nomás la figura que genial que asombrosa resultó está para hacer una figura que no tiene licencia está wow estoy estoy sumamente sin palabras estoy muy emocionado miren obviamente vemos que es el traje de Toby como les comenté estoy investigando y creo que es el de la figura de Daniel 1 para que tome este pedazo completamente es un problema miren miren los detalles de las manos si de fácil queda el traje es 5% de la realidad completamente un traje hecho romano hecho con telas reales tiene una naranja atrás la mente la textura del traje los ojos la cabeza en proporción del cuerpo está muy genial las manos es el cuerpo de Toby es la corpulencia de que tenía en la película vaya los pies los vidos no es como el de Jotoy que no se puede aproponar y se puede lograr para que aproponar de esta manera estoy muy contento hay una cosa yo ya leí una técnica con Denny a este pedazo para lograr vamos a ponerla de este lado con su con su caja más bien y vamos a comenzar a ver los accesorios que trae que es un torre de manapuntes cambiables con una telaraña y vamos a ver si hay algo en la parte de abajo para ver cómo hacemos con las manos pues lógicamente son diferentes coraciones de las manos palmas fiertas cerradas o cualquier que se lo quieren para para montarlo con una con una telaraña pero van a este lado tenemos el otro par miren que bien están hechas las manitas son de plástico son muy geniales por este lado tenemos el accesorio de la telaraña que está saliendo de su de su muñeca de la parte de abajo de la caja veremos que se muestra que se muestra más poquita quiero que llevarme una parte de su miren que le anja le anja que buena está muy sencilla pero siento que está a la medida para para montar la manita una base muy como el comentario de su tía de la araña los fondos rojos la externa con espalman pero me gusta mucho debemos grabar de aquí de este lado también se encuentran dos accesorios que yo me imaginaba que no venía no tenían que no imaginaba una espalma sin el detalle pero yo creo que eso lo evitan por el tema de la de los derechos igual se pueden comprar otra base no sé pero a mi gusto está muy bien así pero hubiera quedado mejor con ya sé con el nombre de la fila también vamos a asombrarla para que vean como quiera simplemente así es vamos a dejarla de este lado vamos de nuevo otra vez con nuestra con nuestra figura miren se mira muy genial 10 de 10 de la figura los 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 vamos a comenzar a ponerle algunos accesorios para que como se mira yo quisiera manipularla mucho por el tema del traje se empieza en una foce con el tema con el la verdad el tiempo se va deslacando el traje se va rompiendo así que es por eso que hay que pensar la audiencia y que con los cuidados que hay que tener por ejemplo así se se mira ya con la araña confiándose es una foce chiquilla pero miren que me ha sentido la figura con el de la araña con el Fernando está sumamente genial impresionante la figura bien sabía que les pareció les dieron ganar de conseguir una figura de Spreman yo estoy seguro de que si había leído que esta figura brilla en oscuridad o sea los detalles del traje brillan en oscuridad la verdad no tengo idea ya que hay dos versiones de esta figura una es la figura premia pero aquí es lo donde se confiere más cosas esta es la básica la verdad no se si si las dos brillan lo sabré ahora en la noche si es que brilla se los hago saber en el siguiente video o les pongo un fragmento de la figura de la en oscuridad repasemos repasemos la figura rápidamente articulaciones claro que articulaciones claro que tiene no duras no frágiles no hay que manipularla mucho tampoco hay que tener ciertos cuidados de figuras los pies también se articulan los codos las manos así que esta belleza sale con un 10 de este video y bueno chicos hemos llegado al final de este espectacular asombroso un poco desde el día de hoy con otro buen amigo de su padre más cuéntame en los comentarios que te ha parecido la figura a mi parecer está bastante asombrosa está bastante genial lo veo en un perfecto te recomiendo mucho que la compres y es propio no se puede supuesto para una otra o simplemente te gusta coleccionar bastantes figuras como te como gustos como exigencia etc es muy recomendable para tu colección y también si quieres comenzar con tu colección como te de Spiderman te sugiero que te compres este ya que actualmente es la más económica en el mercado y como lo de ustedes en el video no tiene ningún espectro que verle y va a quedar muy bien en tu colección a pocos días de estrenarse ya la película de Spiderman No Voy Home dime que esperas de esta película si crees que habrá Spiderman o no yo como sea ya me estoy preparando muchas gracias por ver el video del día de hoy si te ha gustado por favor regálame un enorme like y deja un comentario ya sea positivo o negativo en la caja de comentarios de igual manera si tienes amigos conocidos familiares que les gusta tipo de contenido de favor te pido que me recomiendes o que les cuentes de este canal para que vengan a disfrutar todos los unboxings de igual manera te recuerdo que esta semana había otro unboxing de una figura de Carla 1 6 de hecho me acaba de llegar ahorita está haciendo el video para que no se lo pierdan porque va a estar también va a estar genial va a estar brutal hasta entonces nos vemos en el otro video muchas gracias por estar aquí me despido gracias